En operativos en los corredores viales, la Policía Valle logró la incautación de una tonelada y media de estupefacientes, clorhidrato de cocaína y marihuana. Las contundentes acciones operativas dejaron en las últimas horas a seis personas capturadas. En cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito ordenada por el presidente de la República, la Dirección General de la Policía Nacional de los Colombianos, unidades de la seccional de tránsito y transporte lograron en las últimas horas cinco capturas en diferentes procedimientos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y cohecho. La Policía Nacional en el marco del plan Choque da este importante resultado. Estamos hablando de la incautación de alrededor de 625 kilos de marihuana, igualmente una gruesa suma de dinero fue incautada, producto del ofrecimiento que le hicieron a los uniformados para no llevar a cabo el procedimiento de incautación de estos alucinógenos. Vale la pena indicar que fueron tres personas las capturadas, fueron judicializadas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, igualmente por cohecho, por dar u ofrecer. Les fue dada la medida de aseguramiento intramural y el alijo iba en la modalidad de ocultamiento en techos y paredes de un camión, igualmente fueron inmovilizados dos vehículos. El primer hecho se registró en la vía Villarrica-Palmira, sector Cabullal, mediante registro y control a vehículos de carga, donde la pericia de los uniformados logró hallar un alijo oculto en la modalidad de caleta en paredes y techo falso, en vehículo o camión el cual no transportaba carga. Igualmente se capturaron dos personas más involucradas en el ilícito, que se movilizaban en un automóvil, los cuales venían escoltando el camión y al ser requeridos por los policías, ofrecieron la suma de 10 millones de pesos para que no se realizara el procedimiento. En el segundo procedimiento se logró la captura de una persona en la vía Cali-Andalucía, sector de San Pedro, en procedimientos de registro y control a vehículos halló oculto en el techo del furgón 126 paquetes aforados en cinta que contiene la sustancia de marihuana con un peso de 250 kilos, avaluados en 125 millones de pesos. En este procedimiento se movilizó el vehículo en el que estaba el alcaloide. En el tercer procedimiento se logró la captura de una persona en la vía Cali-Andalucía, en San Pedro, mediante registro y control a vehículos de carga, hallando en un vehículo tipo camión que simulaba transportar una carga de papa bajo la modalidad de ocultamiento tipo caleta doble piso, en el que escondía 300 kilos de clorhidrato de cocaína, 85 kilos de base de cocaína. En este procedimiento se movilizó el vehículo y se capturó al conductor. El cuarto procedimiento materializó la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La incautación de un vehículo tipo furgón cuando requerido para verificación e impuesto de control en el sector de la Uribe sobre la vía Panamericana sentido Tuluá-Cartago, a la altura del peaje de la Uribe, el cual transportaba 315 kilos de marihuana. Los implicados en los narcóticos, incautados y vehículos fueron dejados de manera inmediata ante la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y cohecho. ¡Gracias!